¿Qué hiciste? A ver, ¿qué ejemplo para demostrarme que sos muy hincha de San Lorenzo? Fui a Roma a ver especialmente al Papa y le pedí por la Copa Libertadores de San Lorenzo. Logré el objetivo, sí. En un momento estaba San Lorenzo en la Copa Libertadores ahí. ¿Estaba clasificado, ya estaba en cuarto de final, octavo de final o todavía no estaba clasificado? No, no, estaba jugando y estaba... Fase de grupo. Fase de grupo, sí, sí. Complicado era. Era complicado, era complicado, pero el pedido tenía que estar, no podía faltar. Por la Copa Libertadores de San Lorenzo. ¿Y qué te dijo? Se sonrió, se sonrió. No había mucho para decir. O sea, nos fuimos con una cara de felicidad. Yo estaba ahí con mi novia y nos fuimos los dos con la cara y no podíamos borrar la sonrisa. Fue indescriptible, una sensación muy linda. Mi familia fue más que hijo, ¿cómo no pediste por la familia y pedí por San Lorenzo? ¿Hiciste alguna promesa? Tengo que volver a ver al Papa. Quiero que el Pipi levante la Copa. ¿Vas al Papa y le pedís casamiento? Uy, qué difícil que me la pusiste. Salgamos. Yo quiero decir algo. Atrás de cámara está la novia. Entonces yo le tiro un centro para que acá en nota, veamos. Esta es la parte que tenemos que cortar. Hay que juntar la plata para volver primero, principal. Y hay que ganarla. Riffle, déjame terminar el partido, sufro tanto con San Lorenzo. Sí, allá hay demasiada ansiedad por el partido. Sueño que ganemos goleando. Nacimos para sufrir, así que dudo que sea tan fácil. Si yo te doy a elegir, campeón argentina en el Maracaná contra Alemania o campeón San Lorenzo en la Libertadores, ¿qué me decís? San Lorenzo, lejos. ¿Vas a vivir tal vez el día más feliz de tu vida? ¿Después el día más feliz de tu vida va a ser cuando te cases? Sí, 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 por supuesto. Así va a ser. ¡Gracias!